Hola bellas, ¿cómo estáis? Espero que estéis todas y todos muy muy bien. Soy Alina y os doy la bienvenida un día más a mi canal, a vuestro canal. Y bien, habéis escuchado dicho todas y todos como siempre, pero no porque sé que hay chicos en el canal, sino que el vídeo de hoy está dirigido tanto para vosotras chicas como para vosotros chicos. Así que atentos. Hoy compartiré con vosotras y con vosotros algunos de mis truquitos o secretos de belleza. Así que atentos. Y ahora, la intro y dentro vídeo. Y para tener y mantener una piel bien bonita e hidratada, tanto en el rostro como en el cuerpo, es fundamental hacerlo desde dentro. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues a través de la alimentación sana. Yo es que siempre lo digo, somos lo que comemos. Y también es súper importante beber pues mucha, mucha agua al día. La cantidad de entre litro y medio y dos litros de agua, esto depende muchísimo de la altura y el peso de cada persona. Y otro factor muy, muy importante para poder mantener y tener una piel sana es la hora, el momento del sueño. Se recomienda dormir entre 7 y 8 horas al día y sobre todo por la noche cuando realmente es el sueño reparador entre 10 de la noche y las 2 de la mañana. Bueno, yo esto no lo conseguía hasta hace poco. Y según pasan los años, pues ya todos sabemos que nos aparecen pues estas arrugas, arruguitas indeseadas, pero que son inevitables. Que algunas de ellas son las arrugas del envejecimiento. Pues pasan los años, envejecemos, nuestra piel produce menos colágeno. Pues ahí está el resultado. Algunas de ellas son arruguitas así de expresión como las mías porque es que yo gesticulo mucho. Y este tipo de arrugas pues se forma aquí alrededor del ojo cuando reímos o reímos como en forma de pata de gallo. Algunas de otras expresiones faciales que nos aparecen aquí en la frente. Algunas aquí alrededor de la boca porque sonreímos mucho. Y hay algunas que seguro que no habéis escuchado todos que son las arrugas del sueño. Pues sí, el sueño tiene su parte y su lado bueno que mientras dormimos pues se regenera nuestras células del cuerpo. Pero tiene otro lado oscuro que es que nos aparecen las arrugas del sueño. Y esto es inevitable si lo hacemos mal. Pero tiene solución. Y os voy a mostrar mi último descubrimiento. Y es esta almohada de Sleep and Glow que desde que la descubrí la verdad que me parece una maravilla. Al principio cuando me han escrito he dicho una almohada. Mi canal no va de almohadas aunque muchas veces saco algunas cositas de decoración. Pero al leer todas sus propiedades he dicho wow. Y ya sabemos todos que cuando se une la cosmetología y la medicina pues nos trae al mercado y nos sorprende con productos y con propuestas que son increíbles para nuestra piel. Pero cuando realmente se une la cosmetología y los especialistas ortopédicos pues nos sorprende con maravillas de almohadas como estas. Esta almohada realmente os voy a explicar ahora porque tenía estas formas tan raras. Y está diseñada especialmente para aquellas personas que solemos dormir de lado y así de esta forma pues evitar con seguridad la formación de estas arrugas. Y digo solemos dormir de lado porque yo soy una de ellas. De hecho llevo años y años durmiendo de lado. De hecho desde mi primer embarazo. Y las que sois mamás me vais a entender por qué. Porque ya sabéis que con el embarazo sobre todo en la última etapa del embarazo. Es súper complicado dormir en otra postura que no sea de lado y sobre todo se aconseja que sea de lado izquierdo. Pero bueno que imaginaros dormir tantos años de lado así aplastada a la almohada. Encima la coges con fuerza a la almohada porque dices Dios me desperté para darle de comer al bebé. Me desperté para taparle. Me desperté para llevarle al baño. Me desperté para X motivos más. Y cuando vuelves a la cama pues vas cogiendo la almohada con más fuerza. Y encima te vas a ir aplastando y dices Dios ahora me voy a dormir seguro. Y nada. Arruga. Arruga asegurada. Vamos. Pues esto nos pasaría al dormir en almohadas normales. Aunque sea de muy buena calidad. Y os aseguro que las mías si lo son. Pues nos pasa que por la mañana nos despertamos con aquí con arruguitas. Con los ojos hinchados. Con la carita hinchada. De no haber descansado bien. De no haber dejado que la sangre fluye. Y sobre todo en mujeres embarazadas también. Por la retención de líquidos. Y también por la presión que estamos haciendo contra la almohada. Pues con esta almohada pasaría todo lo contrario. Y te despertaría súper descansado. Con la carita bien fresca. Y sin ninguna arruguita. Y ahora os voy a enseñar cómo acoplar la cabeza y dormir en ella. Primero os quiero enseñar de que esta formada tiene estas dos partes. Una que es la parte base con estos huecos y estas formas realmente diseñada para esta almohada. Y aquí tenía este almohadín más finito. Que este sí que lo puedes adaptar a la almohada para hacerla como más alta. O si no pues sin ella. A mí me gusta así tal cual. Y luego viene con esta funda diseñada especialmente para que encaje perfectamente con la forma de la almohada. Es una funda bastante suave. Súper agradable al tacto. Se lava súper fácil. Se seca muy rápido. Y también he visto que en la web tienen fundas de almohadas de seda. Que ya os he hablado yo de los beneficios de seda que tenía sobre nuestra piel y cabello. Y estas sí que se pueden comprar por separado. Estas sí que vienen incluidas con la almohada. Y esta almohada me encanta chicas. Pones aquí la cabecita en ella y mirar el hueco. Cómo queda nuestra cara al descubierto. Y esto que estoy haciendo presión con la almohada sobre la cabeza. Para que veas realmente que estoy apoyando la cabeza con normalidad. Y no hay ninguna arruguita en la cara. Encima puedes apoyar bien el cuello. Y te proporciona un descanso increíble. Para aquellas personas que quieren dormir boca arriba. Pues aquí también encaja perfectamente la almohada. Si te quieres dar la vuelta y encajas aquí la cara. Pues aquí está tu carita libre de presión contra la almohada. Para que no se te formen estas arrugas. Esta almohada es ideal. Tengo un descuento actualmente que es de Alina 10. Y es un descuento único de 10 euros. Este descuento lo tenéis para siempre. Y he visto que ahora están en la web con un descuento de la Black Friday hasta el día 29. Y ahí sí que os aplican un 15% de descuento. Y la verdad que es un súper descontazo. Y no es una almohada económica. Pero me parece una gran inversión. De hecho actualmente es mi principal secreto de belleza. Porque descanso y me desperto súper bien y súper fresca. Mi marido lo ha probado también. Y le encantó. Así que ahora no solamente yo estoy con una almohada de belleza durmiendo. Sino que él también. Y le pregunté, digo, ¿qué tal, cariño? ¿Te sientes más bello, más mejor, más guapo? Y dice, a ver, no sé, todavía no he notado tanta diferencia de que se me despertó con mejor cara. Pero yo sí que le veo que sí que se desperta bien. Pero me ha dicho que sí que le encanta dormir en ella. Por el tema de los cervicales y por la parte del cuello. Dice que se acopla súper bien en ella y descansa fenomenal. Así que esta almohada para mí es un descubrimiento, chicas. Si la tenéis alguna ya me decís qué tal vuestra experiencia. Y si no la tenéis os la recomiendo. Porque encima sería un súper regalazo ahora que vienen las navidades. O si no un auto regalo. Así que este es mi secreto de belleza número uno actualmente. ¿Y cómo más podemos cuidar nuestra piel externamente? Pues una cosa que yo cumplo siempre a rajatabla y es desmaquillarme. Pues no podemos irnos a la cama sin desmaquillarnos. Porque por la noche ya sabemos que nuestra piel se regenera. Así que necesita estar limpita, libres de estos maquillajes y de otras impurezas. Y mi secreto es el aceite de jojoba. No sé, jojoba, jojoba o como le llaman cada uno. Pues a mí este aceite me encanta. Es antiinflamatorio, es antibacteriano, no obstruye los poros. Es súper ligero y la verdad que hidrata un montón la piel. Yo es que lo uso para desmaquillarme. Pero también este aceite lo puedes usar, por ejemplo, en los codos, en los pies. Es súper, súper hidratante. Las embarazadas también lo pueden usar así en la tripita. Es súper bueno y es equilibrante para las pieles grasas. Como he dicho antes, no obstruye los poros. Y también es un aceite ideal y perfecto para aquellas pieles que son con tendencia acnéica. Este aceite la verdad que es ideal. También lo puedes usar pues para aquellas personas que se eliminan los bigotitos. O para los chicos, si los afeitáis, pues luego os ponéis un poquito como hidratante. Y la verdad que es ideal. También se puede usar en el cabello. Porque es un aceite equilibrante. Así que también si tienes el pelo graso te sirve perfectamente. No te tienes que preocupar por esto. La verdad que este aceite me encanta y es un descubrimiento. Lo uso, como os he dicho antes, también para desmaquillarme. Y realmente me aplico una cantidad así en el rostro. También lo puedo hacer en los ojos. Porque elimina el maquillaje que te ponga sombra de ojos o rímel. Inclusive los rímeles resistentes al agua también lo elimina. Así que vas flotando suavecito. Y luego lo eliminas con un algodón. Y si quieres hacer una doble limpieza, pues te puedes limpiar con tu jabón de costumbre. Las que tienes en tu rutina de noche. O lo puedes hacer con un algodón con un poquito de desmaquillante bifásico. Yo es que después de esto directamente me lavo un poquito con un jabón especial que tengo para la cara. Y luego pues inclusive le aplico una capita de tónico. Y la verdad que me deja la piel impresionante. Y también lo puedes utilizar en el cabello. No te preocupes si tienes el pelo graso. Porque este aceite es equilibrante. Así que te hidrata el cabello. Yo es que para el cabello tengo mi favorito. Y es este aceite puro de argán. 100% natural y orgánico. Y este es mi secretito del cabello. Ahora que nunca me falla. Yo es que le aplico así una o dos dosis. Froto bien las palmitas para calentar el aceite. Y luego me lo aplico en el cabello más o menos de medias a puntas. Y me encanta como me deja el cabello. Tiene un olor impresionante este aceite. Siento en el cabello como más brillante. Con más vida. Más saludable. No sé. Este aceite me encanta. Lo llevo usando ya de hace tiempo. Y la verdad que me encanta. Bueno y ahora pasando a cómo cuidar y algunos secretitos de belleza para nuestro cuerpo. Yo es que lo que nunca falla a la hora de salir de la ducha o del baño es hidratar mi cuerpo. Uno de mis secretos pues es una crema hidratante reafirmante. En este caso actualmente estoy usando la reafirmante de Nivella con vitamina C. La verdad que me encanta. Me deja la piel bastante lisita y no sé como muy firme. Me gusta muchísimo. También una cosa que nunca falla es los aceites naturales. Uso siempre. Voy cambiando. Pero vamos que tengo una colección de aceites naturales y cremas. Aceite de coco me va súper bien. Lo compro. Lo repito muchas veces. Inclusive también para el pelo. El aceite de almendra que me lo compré hace poco. Este es nuevo ahora. Que lo podéis encontrar también en Herbolarios. En Amazon lo hay. Luego también lo podéis encontrar en los centros de estética. En los centros de estética cuando te vas a darte un masaje relajante y usan estos aceites naturales. Te deja la piel chica súper súper hidratada. Y yo os doy un consejo. Siempre cuando os gusta algo. Cómo huele o cómo os deja la piel. Preguntar en el centro de estética o en el centro donde vosotros os dais vuestros masajes. Preguntar a las chicas que muchas veces suelen vender estos aceites y la verdad que son impresionantes. Hay algunos inclusive que están formados por varios aceites y esencias y son como más concentrados. Por eso realmente son estos buenos resultados de los centros de estética. Y yo muchas veces los compro ahí en los centros de estética que son como más exclusivos. Y la verdad que nunca fallan los aceites hidratantes para el cuerpo y las cremas hidratantes. Cada vez estoy optando por productos más como naturales. Y para obtener una piel bien hidratada y lisita y reafirmada es súper importante también exfoliar el cuerpo. Y lo podéis hacer una o dos veces por semana o una vez cada 10 días o cada dos semanas. Pero sí hacerlo porque así vas eliminando pues estas células muertas del cuerpo. Y la piel como absorbe mucho mejor estos productos hidratantes y reafirmantes. Depende del caso de cada una. Pero a mí esto nunca me falla. Hidratar y exfoliar la piel del cuerpo. Y ahora voy a compartir con todos vosotros uno de mis secretitos de belleza de cómo guido mi piel desde dentro. No sé si lo sabíais pero en la farmacia hay unas capsulitas que son estas. Es auxina con vitamina A más C. Pues esta vitamina A más C es ideal para nuestra piel. Yo de vez en cuando cojo una cajita de esta y me la tomo. Y no sé, siento como la piel más luminosa y la verdad que noto este cambio. Pero también podéis utilizar esta vitamina A más C como externamente. Tú coges una capsulita de esta, la pinchas, le sacas ahí toda la vitamina A y E, toda la pura vitamina A y E y la aplicas en la carita. Además como tiene propiedades de antioxidantes, antiinflamatorios, es muy buena para poder así eliminar y tratar las finas arruguitas estas de expresión alrededor del ojo. Y la verdad que no sé, te deja la piel como mucho más hidratada. Aparte de esto, estos días que tú notas la piel como más apagada, sin luz, pues te pones esta vitamina en la carita, te masajeas bien y el día siguiente te despertas con la piel como mucho más luminosa. No sé, con este glow, ¿no? En la piel. Y la verdad que se nota muchísimo porque también como es antiinflamatoria te deja la cara como más relajada. No sé, a mí esta vitamina la verdad que me encanta. Desde aquí la he descubierto, siempre cada X tiempo la estoy tomando y luego la utilizo pues en mis cremas habituales. También la puedes echar en tu crema corporal y no sé, si ya hay para estas chicas que no queréis usar un serum muy caro o no podéis usar un serum bastante como más caro, os parece muy caro, pues os aplicáis estas vitaminitas y os aseguro que os deja la piel súper, súper bien. Cosa importante que nunca falta, sobre todo en esta época de otoño, invierno, primavera, aparte de una alimentación sana, pues sí, solo aportar un extra de vitaminas. Y estas en concreto son de Glorifil y es un cóctel de vitaminas, como veis aquí, pues contiene vitamina C, calcio, vitamina E, B3, B5, zinc, vitamina B6, B2, B1, la vitamina A también, vitamina B12 y la D3. La verdad que es un cóctel rico, rico en vitaminas y yo pues después del desayuno por la mañana me cojo una vitamina, un cóctel de vitaminas como este y aquí el extra de vitamina A y E y para la boquita y rico, rico. Pues esto me asegura tener un día con mucha más energía, sentirme como mucho más, sentirme con mucha más vitalidad y la verdad que me encanta. De vez en cuando lo tomamos, pero vamos que vosotros podéis preguntar en la farmacia unas vitaminas que os aconseje pues la farmacia útica o vuestro médico de cabecera. Y otra cosa que nunca falta en mi alimentación es como un secreto de belleza y son las infusiones, sobre todo en esta época del otoño, invierno y además que en Moldavia, en los países del este hay mucha cultura de tomar té y infusiones en esta época de invierno. Ya todos conocemos las infusiones de manzanilla, sus propiedades, el tila, los tés verdes, sobre todo que son antioxidantes, pues estos nunca faltan en mi casa. Y últimamente estoy tomando esta infusión de salvia. Si no lo sabéis, salvia es una planta que actualmente ya está, la podéis encontrar en todos los países, es como crece en todos los países. Y salvia en traducción de latín es como salvar y la verdad que tiene un sinfín de propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo, organismo y para nuestra piel inclusive y nuestro cabello. Es antiinflamatoria, antibacteriana, reguladora, equilibrante. Es súper buena para aquellas mujeres que tienen dolores premenstruales o inclusive están en la época de la menopausia. Es súper buena para aquellas personas que tienen inflamación, que sea dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores así como en el estómago. Regula también el apetito. Es muy relajante para aquellas personas y sobre todo está recomendada para los adolescentes que están en fase de crecimiento y que están con las hormonas por las nubes. Es como que le equilibra un poquito pues esta hormona de crecimiento, les relaja y les tranquiliza. Tiene un sinfín de beneficios como ginecológicos. Es como os he dicho antes, está indicado sobre todo para mujeres para en estos momentos del mes para de alguna forma relajar estos dolores. Tiene un sinfín de propiedades. Si queréis también podéis investigar un poquito más sobre esta infusión de salvia. Estoy segurísima que más de una de vosotras vais a querer adquirirla y tomarla y meterla como en vuestra rutina de belleza. Y no sé si queréis saber más propiedades, pues también podéis preguntar a las personas que venden estas infusiones en el herbolario. Pero vamos que vais a ir descubriendo un montón de propiedades en muchas otras infusiones más. Esta la verdad que es una de mis favoritas últimamente y me encanta tomarla. Y de hecho voy a invitar a mi pequeña Daniela que va a cumplir 10 añitos a acompañarme pues en este ritual del té o de la infusión de la tarde. Y si vosotros tomáis otro tipo de infusiones así como con fin del bienestar y con fin de beneficio sobre la belleza, pues por favor comentarlo ahí abajo porque yo estaré encantadísima de leeros a todas. Y así entre todas pues compartimos pues más secretitos de belleza. Una cosa muy importante que le considero como un secreto de belleza y yo creo que todas de nosotras lo tenemos que tener muy, muy en cuenta y es nuestra actitud. Si tú te despertas por la mañana y no has dormido bien pero quieres tener un bonito día, pues por favor mírate en el espejo, sonríete, quiérete y pon esta postura de mujer poderosa y ten una actitud súper positiva y poderosa ante la vida, ¿no? Sobre todo para poder enfrentar este día. Vístete bonita, ponte un par de tacones y listo. Pero bueno, luego aparte de esto es muy importante la sonrisa, chicas. Si de nada luego te sirve ponerte ahí bien bonita, maquillada y con unos, con un súper vestido y unos taconazos. Si luego vas por la vida así con cara de muy seria y pensativa y preocupada. Pero bueno, regalar sonrisas a vosotras mismas por la mañana al despertaros a la personita que está a vuestro lado y a las personas que inclusive os podéis encontrar por la calle. Bueno, ahora es un poco complicado con la mascarilla, pero bueno, no hay nada más bonito y no hay nada mejor que una bonita sonrisa. Y nada, esto ha sido todo mis secretos por el día de hoy. Espero que os haya gustado. No sé si algunos de vosotros o de vosotras ya los estáis conociendo. O inclusive algunos ya los estáis utilizando ya hace mucho tiempo. O inclusive quizás hay aquí alguna chica que va a aprender un poquito más sobre estos secretos y va a incluir algunos en sus rutinas de belleza. Yo la verdad que feliz de compartir todos estos secretitos o mini secretitos de belleza con vosotras. Gracias por estar aquí conmigo un día más. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de dar un buen like. Comenta ahí abajo cuál ha sido tu secreto favorito o cuál te gustaría a ti implementarlo en tu rutina de belleza. Y por favor si te ha gustado el vídeo no te olvides de compartirlo con las amigas. Yo os mando un besito gigante, gigante. Que os llegue todo, todo mi cariño hasta ahí donde estáis vosotras. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Bye, bye. Bye, bye.